Hola, muy buenas. Mi nombre es José Ramón García. Soy músico, pianista natural de Albacete y actualmente resido en Estados Unidos. Desde 2015 me encuentro aquí terminando estudios, primero de máster en Houston, ahora estoy en Austin, en el estado de Texas, terminando mis estudios de doctorado. Lo primero de todo quiero dar las gracias a Juventud de Musicales de Albacete por contar conmigo, por hacerme parte de este ciclo de música para este verano. Y bueno, esto es un ciclo, como todos sabemos, protagonizado por la situación de pandemia actual. Esta es una situación muy delicada para muchísima gente, pero en especial para nosotros, los músicos, porque nuestro trabajo depende de reunir muchísimos, un número grande de personas en un mismo lugar a través del concierto y bueno, estas actividades están y van a estar restringidas por un tiempo. Y precisamente esto es lo que me causa a mí más inquietud, que no se sabe ni cuándo ni cómo volveremos a retomar nuestras vidas profesionales como antes las conocíamos. Yo supongo que se fomentarán, espero que se fomenten conciertos en espacios privados, conciertos de solista, música de cámara y esperemos que los conciertos con orquesta y la ópera pueda volver a retomarse lo antes posible, cuando sea seguro. También quería comentar la situación que tenemos muchos pianistas en particular, ya que no tenemos acceso a pianos de cola. Muchos como yo dependemos de conservatorios, de universidades, de centros públicos y bueno, pues ya son varios meses en los que no podemos tener un instrumento con la sensibilidad que requiere nuestra profesión. No obstante, gracias a la tecnología, a las videoconferencias podemos dar clases online, que no es lo mismo pero es un buen recurso, así como realizar actividades como la que se está haciendo ahora mismo. Espero que este momento de reflexión nos haga pensar a todos, para empezar desde la perspectiva del músico, crear un arte, una música más convincente para perfeccionar nuestro trabajo y para tratar de pensar en formas más relevantes de producir música para nuestra sociedad. Pero también espero que una parte de la sociedad, obligada a estar confinada, alejada de sus vidas ocupadas y laborales, pues entiendan cómo la vida sin arte, pues la vida sin conocimiento, la vida sin la interacción entre unos y otros, no es lo mismo. Entonces, bueno, creo y espero ser optimista que este parón haga un resurgir del arte y de la necesidad de que la sociedad se alimente del arte. Para este ciclo he elegido música de dos compositores, de mis compositores favoritos, Brands y Rachmaninov. Esto es una colección de piezas, de Brands, Opus 119, así como una selección de los prohibidos de Rachmaninov. Esta es música que creo que va muy acorde a esta situación, porque son pequeños momentos llenos de soledad, de nostalgia, de momentos repentinos de alegría y esta combinación creo que es perfecta para la ocasión. Así que, sin alargarme más, os mando un fuerte abrazo a todos los que estáis aquí escuchándome y espero que lo disfrutéis.